Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata no plomo. Plata no plomo. Plata no plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata, 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 plata. Ploma, 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 plata, plata, plata. Ploma, 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 plata, 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 plata. Ploma, 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 ploma. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.